Incendiarán el país por César Augusto Betancourt Restrepo Una fofa marcha del 1 de mayo y apenas cerca de 3.000 personas rodeando a Gustavo Petro en la plaza de armas fue la antesala de un discurso incendiario en que al presidente se le empezó a caer la careta de demócrata para revelar al guerrillero incendiario que siempre ha sido. Retador es poco, amenazó al Congreso de la República con una revolución si no se aprueban las reformas, tal cual redactó el gobierno. Porque si algo es claro, es que Petro no quiere llegar a acuerdos sino imponer su voluntad ignorando el equilibrio de poderes. Para esto, tanto Petro como Francia Márquez dejaron claro que esta revolución la harán con la primera línea grupo difuso y gaseoso pero violento que tiene dentro de su prontuario asesinatos, secuestros, bloqueos, intentos de homicidio y otros tantos. También se excusan bajo el pretexto de haber ganado las elecciones presidenciales pero alguien debería recordarle al aspirante a dictador que hasta el mismo Uribe, que gozaba de aprobación y apoyo popular del que el carece Petro le frenaron reformas y hasta el referendo una de sus banderas para modernizar el país. Así son las cosas, hay una institucionalidad y unos equilibrios precisamente para evitar que el gobernante de turno se crea dueño absoluto del poder y haga lo que se le dé la gana. Bajo este panorama la incertidumbre crece y muchos nos preguntamos ¿qué hará el gobierno? Sentarse a negociar parece no ser una opción. Petro negocia con terroristas pero no con la sociedad civil ni al congreso y mucho menos con el constituyente primario. Una asamblea constituyente podría hacer la salida del mandatario aunque hoy carece de apoyo ciudadano para sacar mayorías aunque al pacto histórico no es raro que le aparezcan votos de la nada. La tercera opción y tal vez la más factible sea la de provocar esa revolución para incendiar el país como incendiaron el palacio de justicia y así tener la excusa perfecta para declarar el estado de sección y gobernar por decreto. Y si algo sabemos de la primera línea es que son pocos pero delicosos. No son peritas en dulce sino criminales con nexos con el ELN y con capacidad de parar el país lo cual agravaría aún más la difícil situación económica y social que atraviesa Colombia. En el horizonte el panorama es bastante oscuro. De cara a esta situación lo que debemos hacer los miembros de la población civil es cerrar filas ante la posible y eventual pérdida de nuestra democracia, preparar suela y alistarnos para estar día y noche en las calles para evitar la tiranía. Una vez perdida la libertad, costará sangre, sudor y lágrimas recuperarla.